Tal vez veas las redes sociales como una simple diversión. Pero, ¡mucho ojo! Tienen sus riesgos. Si tus padres te dejaron crear una cuenta, tienes que aprender a usarla bien. Sigue esta regla. No pongas en una red lo que no te gustaría que saliera en las noticias o en los periódicos. Eso incluye información personal. Como tu número de teléfono, dónde vives o a qué escuela vas. Tus fotos y comentarios dicen mucho de ti. Si hiciste algo tonto, no lo publiques. Pregúntate, ¿qué quiero que los demás piensen de mí? ¿Y qué tal si en una entrevista de empleo ven tu cuenta? Ah, y otra cosa. Controla el tiempo que pasas en línea. Mirar lo que ponen los demás puede ser adictivo. Ponte límites. No dejes que tu vida online te desconecte del mundo real. El asunto es que usar las redes sociales puede ser divertido y seguro, siempre y cuando sepas evitar los peligros. Así que recuerda, si usas las redes, ¡no te enredes!